Vamos a cruzar este terreno Después de pasar, un solo alambre mire a taraz Que se ha acercado el mayoral, diciendo así Que sea esta la última vez que han pisado mis terrenos Váyanse, no quiero verlo, sé que está haciendo otra vez Mire señor mayoral, dije yo, perdón estilo pendido Lárquese contra vestido, yo no lo quiero escuchar Y echando así un poco atrás con mi hermano Juan Le dije espero que un día no me necesite usted Porque si un día usted me llega a necesitar Oiga señor mayoral, yo no le voy a ayudar Si algún día me quiere usted Porque si algún día usted me llega a necesitar Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Y yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Esa forma de tratar a latirando algún día tiene que acabar Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Sé muy bien que vendrá usted hasta a mí Y me ayuda, ay yo le voy a negar Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted No quiero que olvide usted Que el que aquí la hace, aquí la tiene que pagar Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Aquel camino que estreché, nunca lo voy a estrechar otra vez Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Cuando se sienta plico, en mí nunca encontrará un amigo Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Caminante no hay camino, cosa buena Se hace camino al altar, oye bien lo que te digo Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Usted me niega el camino para mi madre llegar Y algún día usted la tiene que pagar Yo no te voy a ayudar a llorar, si algo de mi quiere usted Yo no te voy a ayudar Yo no te voy a ayudar Yo no te voy a ayudar Y no se olvide que el juicio final se aproxima Si algo de mi quiere usted Y tus cuentas tendrá que al fin pagar Mayoral Yo no te voy a ayudar Esa forma de tratar a las digas o mayoral Oye bien mayoral Algún día tiene que acabar Yo no te voy a ayudar Ay no, 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 no No me voy a ayudar Si algo de mi quiere usted Si algún día tú pasas por mi barrio Que salsa te vamos a dar